¿Qué tal, videovidentes? Bueno, les habrá llamado quizás la atención el título de este video. Es un video completamente vacío de contenido, excepto para las personas a las cuales va dirigidas. Estoy agradecido a la Ferretería Albuada, a la Ferretería Rafael, a la Ferretería Cuenca, a la Casa de Sanitarios Campana, a la Casa de Sanitarios del Centro, a la Ferretería El Farolito. Bueno, muchas más. Todas me ofrecen lo mismo. Es casi un canje lo que me ofrecen. Es decir, quieren que yo haga videos y que en alguna parte del video, bueno, los recomiende, los mencione. A cambio de, bueno, suministrarme algún tipo de material. No dinero en efectivo, ¿no? Pero no tengo ningún interés. Ya les he dicho que no. Les he explicado que mi canal es un canal que, en cual, o sea, subsiste. Ya tuvo varios intentos de, digamos, no digo de cierre del canal, porque el canal ahí está, pero que el contenido va disminuyendo. No tengo mucho tiempo para hacer contenido de calidad, que es lo que yo quiero hacer. Subo alguna que otra cosa que puede llegar a ser interesante o entretenida, pero no mucho más que eso. Así que vuelvo a reiterar que no tengo interés en hacer ningún tipo de canje, ni ningún video patrocinado por ningún comercio, ni persona, ni nada. Ni quiero donación de ningún tipo para material, para hacer videos. No me interesa. Realmente lo digo, no me interesa. Nunca pensé siquiera en intentar monetizar el canal o llegar a tener una cantidad de, digamos, de suscriptores suficientes para ello. Era solamente una manera de interactuar. Lo tomé como una red social más, en la cual me interesaba dejar algo. Ya les digo, vuelvo a repetirle, algo de utilidad o bien entretener. Y no mucho más que eso. Así que, dicho esto, habrán notado los que son suscriptores de la primera hora que bajó la cantidad de videos y que los videos originales o los primeros eran con mucho más desarrollo, mucho más trabajo. Y los de ahora, bueno, no digo que sean de menos calidad, pero como que cambiaron la estructura de ellos, ¿no? Y, obviamente, en algún momento voy a dejar de subir videos. Eso lo tengo claro. No voy a bajar ningún video. El canal va a quedar. Es decir, que el que quiera ver el contenido que ya está, obviamente que lo va a poder hacer. Pero, bueno, lo único que sí tenía interés en tener, no lo logré, que es comunidad. Si bien tengo todos los requisitos, por algún motivo no se me habilitó. Así que, bueno, vuelvo a repetir. Este video quizás lo hayan empezado a ver por el título, pero está destinado a aquella gente que se acerca para ofrecer canjes. No me interesa. La respuesta siempre va a ser la misma. No. Gracias. Bueno, quizás nos veamos en algún próximo video. Vuelvo a repetir que intentaré que sea algo que los entretenga o que les deje alguna cosa de interés. Saludos.